Hoy estamos presentes acá para firmar un acta acuerdo dentro de un convenio marco que tiene firmado el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deporte de la Provincia con la Universidad Nacional de Cuyo. Nos acompaña el señor Rodrigo Olmedo, quien es Secretario de Bienestar de la UNGREC, la doctora Alicia Ordóñez, quien es la decana de la FACAI, para firmar este acta acuerdo en el que existe el compromiso desde el Ministerio que me toca dirigir a la Región Sur de brindar todos los programas que tenemos el Ministerio, programas de prevención, de promoción de la salud y también asistenciales y todas nuestras instituciones a la población estudiantil de la Región Sur. Universitaria, terciaria, docentes y no docentes, estos distintos programas, o sea que tanto desde el primer nivel de atención como los otros niveles de mayor complejidad. Eso es el objetivo más importante de este acta acuerdo. En el caso de los programas que estamos tratando de que se trabajen en forma transversal, dirigido a la población, cuando se trabaja nominalizando a la población, identificándola, es mucho más efectivo en cuanto a promoción y prevención de la salud. Nosotros tenemos, vamos a saber que es población con nombre y apellido y vamos a tener la periodicidad de los controles. Ese sería el objetivo en realidad de toda la población.